2 3 5 6 6 8 8 9 10 10 11 12 12 12 14 15 18 19 20 20 20 21 22 22 23 22 22 23 23 24 26 26 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 27 20 25 25 25 Gracias. Gracias. Gracias.